Ahora sí, una vez más, amables televidentes, gracias por continuar con nosotros. Eso es un honor, es un verdadero gusto contar con su presencia, que nos permite ingresar a sus hogares para mantenerlos informados sobre todo lo que está pasando en torno a esta pesadilla, a esta pesadilla la cual la vamos a superar con la ayuda de Dios, con la ayuda de las autoridades, de muchos líderes, a quienes también se los felicita que están en las calles, a muchas organizaciones que están realizando ayudas, obras sociales, dando de comer a la gente que más necesita, gracias al trabajo unido de todos ellos, saldremos adelante y recuerden siempre que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, en Cristo son más que vencedores. Bien, Adrianita, continuamos con más información y escuchen bien, porque la Semana Mayor para el mundo católico se celebra de forma distinta, esto debido a la emergencia sanitaria que vive todo el mundo. En el Vaticano se realizó la misa del Domingo de Ramos sin la presencia de feligreses. El Papa Francisco pide en este tiempo que aprendamos a ser más empáticos con los demás. La celebración de la Semana Santa, conocida como la Semana Mayor para los Católicos, también se adaptó a las medidas de restricción y aislamiento social, para evitar la expansión de contagio del COVID-19. El Papa Francisco, a través de un mensaje a los fieles, solicitó utilizar este tiempo para valorar lo que es importante en nuestras vidas, e instó a las personas a ser empáticas con las necesidades de los que menos tienen. En el Vaticano se celebró la misa del Domingo de Ramos en la tradicional Basílica de San Pedro, sin presencia de devotos. Únicamente un pequeño grupo de sacerdotes acompañó al máximo pontífice. Durante la Omnilía, el Papa agradeció el trabajo de médicos y personal de salud. Miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que dan a sí mismos para servir a los demás. Según las escrituras, Jesús realizó su entrada triunfal a Jerusalén, lugar que hoy luce completamente desierto. Debido a la falta de visitantes y turistas, las autoridades han aprovechado para fumigar todos los espacios. En varios países, algunos fieles han colocado ramos en las entradas de sus casas o han improvisado altares como muestra de fe. Los fieles católicos a lo largo del mundo viven este tiempo de reflexión desde sus hogares, viviendo las eucaristías a través de la transmisión online. Con realización de Paola Castillo, informó Patricia Aldaz. Debo admitir que, a propósito de este tema, querido Jorge y amigos televidentes, cuando yo vi en redes sociales todas esas muestras de fe de las distintas familias ecuatorianas y del mundo, me llenó de mucha alegría, de mucha paz. Me reconfortó saber que existe esa unión entre familias y un momento de reflexión para adorar a nuestro Señor. Efectivamente, alguien me decía ayer, un amigo acá en el canal, que la Iglesia Católica, que los cristianos en general, se han visto afectados durante la Semana Santa de este 2020. Y yo le decía que es todo lo contrario, porque si bien las iglesias no están abarrotadas, las personas no están visitando las siete iglesias, si bien ya no habrá esta procesión multitudinaria, creanme, que en este tiempo es cuando más las personas están buscando a Dios. No es necesario ir a una iglesia para poder orar, para poder rezar, para comunicarnos con Dios, para ir a su presencia y hallar misericordia, como dice un verso. En este año es cuando más la gente ha buscado la presencia y el favor de Dios, cuando más las personas se han puesto a cuentas con ese ser, con ese Creador, de quien depende nuestra vida, aquel ser que es el que nos regala un día más de vida, aquel ser que es el que nos llena de fuerza, de salud. Jesús, Él es nuestro médico por excelencia, dice la Biblia, enseña que Él sanó a miles de personas, y no porque tenía las capacidades para sanar, ni porque debía sanar. Jesús les decía, yo quiero sanarlos. La voluntad de Jesús, lo que lo mueve a Él es siempre sanarnos a nosotros. Muchas pueden ser nuestras tribulaciones y angustias, pero de todas ellas nos librará el Señor. Solo hay que tener un poco de fe. Para quien tiene un poco de fe, Adriánita puede mover una montaña y irse a la Biblia. Y mira tú que en estos momentos de crisis, no importa raza, no importa edad, no importa la religión. Personas de distintas religiones se unen en oración, porque al fin y al cabo todos somos uno. Todos somos hijos de Dios. Y la verdad, y me permito compartir una anécdota personal, de pronto para reflexionar un poco. No es necesario incluso estar juntos o tomarse de las manos. Si tenemos la oportunidad de estar juntos en familia, perfecto. Pero en nuestro caso, que estamos aislados de nuestros seres queridos para evitar un posible contagio, por precaución, las medidas de precaución necesarias. Cuando se expresa el Papa Francisco, y lo comparten a través de redes sociales, incluso a través de cadenas televisivas, lo que yo hago con mi mamá y con mi familia es hacer una videollamada. Y en el momento de la oración, a través de la videollamada, créeme que me siento en paz. Me siento tranquila. Es algo que llena mi alma, y por eso quería compartirlo con ustedes. De pronto, si están solos, podemos caer en desesperación. Pero busquemos eso que nos hace bien. Porque yo también confío mucho en las lecciones de Jesucristo. Indistintamente de las religiones, pero Jesucristo es amor, Jorge. Claro. Tienes toda la razón. Sus enseñanzas hay que aplicarlas hoy en día, más que nada. Solidaridad, empatía, amor, nada más que eso. Ahí hay valores, ahí hay principios, ahí hay muy buenos hábitos que tenemos que poner en práctica para ser mejores cada día. Y es verdad, Adriana, Dios no ve la postura, Dios no ve el lugar donde estemos, con quien estemos, las posiciones, no ve la ropa. Dios ve las intenciones del corazón. Eso, lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Y quizás a veces por lo que el hombre nos juzga, por la ropa, por nuestra manera de hablar, de comportarnos, por lo que hagamos o dejemos de hacer, Dios no se fija en aquellas cosas. Dios se fija en lo que hay dentro de nosotros, en lo que hay en nuestra mente, en lo que queremos hacer y quizás no podemos hacer por muchas dificultades. Algo que me llama la atención, Adrián, es lo dicho por el Papa Francisco, que él pide, encadecidamente, a las personas ser más empáticas, amar más, ser compasivas, ayudar. Pero lastimosamente, por lo que estamos viviendo, y yo estaba en la calle, realizando trabajos periodísticos, es difícil decirlo, pero la gente está irritable, la gente está susceptible. He visto muchos conductores que están con cabeza caliente, como se dice popularmente, irritables, irritables, que tú los miras mal y te quieren pegar, que tú estás grabando, ¿por qué me grabas? ¿Lo quieres entrevistar? ¿Por qué me entrevistas? O mira el caso de las personas que agredieron a los policías, que solo estaban cumpliendo con su trabajo para precautelar nuestra seguridad, por favor. Incluso para hacer una broma hay que tener mucho tino, porque la gente está susceptible, y es por todo lo que estamos pasando, pero para estar o vivir libre de todas estas emociones negativas, ahí está, ahí está el Papa Francisco, ahí están sus recomendaciones, ahí está Dios, ahí está la Biblia, ahí está la oración, para alimentar esa área. Somos tripartitos, Adrianita, y eso nos enseñaron en la escuela, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nosotros lo arreglamos con la ropita, con el alimento, pero el alma, esa alma se la alimenta con Dios. El espíritu de vida salió de Dios y portamos algo que le pertenece a Dios, y ese algo que le pertenece a Dios, llamado espíritu, llamado alma, si no estamos en comunión con Dios, no le haya sentido a la vida, no le haya razón de ser, ¿por qué? Porque salió de Dios y eso tiene que estar junto a Dios. Es como por ejemplo el pez, al pez usted lo saca del agua, Adrianita, ese pez se desespera porque no está en su hábitat, lo lanzas al agua, el pez nuevamente recobra ánimos y por allí se divierte nadando. Nosotros somos igual que el pez sin Dios. Si vivimos sin Dios, no le encontramos sentido a la vida, por eso que nos quejamos tanto, no damos tantos golpes y no aprendemos. Claro, Jorge, y también debemos de pensar que, ok, perfecto, está la parte espiritual, pero de nada sirve decir, Dios está conmigo, si yo no pongo de mi parte, si no tomo mis medicinas, si actúo con irresponsabilidad, imagínate tú, pues tampoco, tampoco, hay que utilizar también ahí la lógica, amigos televidentes, tenemos que ser muy responsables en estos momentos, quédese en casa, por favor, nuevamente, nunca está de más repetirlo, debemos acatar las disposiciones de las autoridades, debemos acatar las disposiciones de los médicos y aprovechar sus momentos en familia, también de reflexión, pero siempre con responsabilidad de las medidas que nosotros debemos seguir. Efectivamente, hay una frase que dice que nuestros actos hablan en voz más alta que nuestras palabras. Por supuesto. Nuestros actos se manifiestan mejor que las cosas que decimos. Mira, hay un libro llamado Santiago que ese libro enseña que la fe sin obra es muerta, hay que ser consecuentes con lo que decimos, tu fe, si no tiene obras, pues es como el cuerpo sin espíritu, está muerto. Está bien, pregona muchas cosas bonitas, pero cúmplelas, hazlas, no solamente, no, yo voy a orar porque Dios me va a guardar, sí, y sales sin mascarilla, sales sin guantes, estás más bien tentando a Dios, poniendo la prueba y eso no es bueno. Y quédese tranquilo si usted hace algún acto de solidaridad, si ayuda a alguien, no es necesario compartirlo en redes sociales, se queda en su corazón, se queda en su memoria y ante los ojos de Dios ahí está. O sea, también, esa parte, muchas personas dicen, ah, pero tú no estás haciendo nada, ni sé cuándo, las personas que pueden hacerlo, que tienen la oportunidad, entonces, si no lo comparte de esa manera, pues no se sienta mal, porque usted está con su conciencia tranquila y no es necesario pregonarlo en redes sociales. Lo que hace tu mano derecha, que no lo soy para tu izquierda, o es al revés, yo creo que es mi cebolla, pero esa es la idea, ya me confundiste, Jorge. Pero usted sabe que hay un doble efecto, que ya lo vamos a tratar más adelante, me comunican en este momento, seguimos con el desarrollo de la información, Adriánita. Así es, le contamos que en la Ciudadela 4 de Agosto del Cantón Novol, en la provincia del Guayas, varios sujetos atacaron a miembros de la Policía Nacional. Los uniformados fueron agredidos por personas que presuntamente estaban libando. Al parecer, al grupo de vecinos no les gustó que los policías acaben con la reunión respondiendo a una alerta generada por el ECU 911. Los uniformados llegaron hasta el lugar donde los enardecidos amigos, en vez de acatar lo que dispone el estado de excepción y retirarse a sus casas, optaron por atacar a los uniformados. ¡Vamos! Estaban en superioridad numérica, los dos uniformados por seguridad tuvieron que salir, pidieron refuerzos y volvieron en persecución ininterrumpida por el presunto delito de ataque y resistencia. En contra de servidores policiales allanaron una vivienda donde encontraron a tres de los supuestos agresores. La misión que está cumpliendo la Policía Nacional en la primera línea es justamente la del control de las medidas restrictivas que están dictadas para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. Los detenidos aparentemente tenían aliento a licor, uno de los implicados logró huir. Este tipo de acciones son los que no se van a tolerar, enfatizó el vocero de la Policía Nacional Mayor Patricio Rueda. De los tres detenidos ninguno cuenta con antecedentes penales. Estas personas minoritarias que se encuentran incumpliendo la norma se convierten en focos de contagio para la comunidad. Y allí es importante nuevamente recalcar, actuará la Policía Nacional con toda la fuerza de la ley y al hablar de la fuerza de la ley implica el uso progresivo de la fuerza. Mientras en diferentes puntos en la capital la policía despliega operativos de control para evitar el funcionamiento de locales que no son de primera necesidad así como la circulación de personas y vehículos que no logran justificar su presencia en las calles. Como un medio disuasivo para evitar aglomeraciones y también permitir que se cumplan cada una de las políticas y medidas que ha adoptado el gobierno ante esta emergencia sanitaria. En Quito informó Iván Casamen. y un ciudadano de 44 años fue detenido por la Policía Nacional acusado por el presunto delito de odio y actos de odio cabe la redundancia la aprehensión se desarrolló en un sector del noroeste de Guayaquil y fue confirmada en redes sociales por la policía el detenido identificado como Wilmer Amp habría difundido un video en el cual responsabilizaba a las clases sociales sobre la propagación del coronavirus y 170 policías se fueron enviados a la provincia del Guayas para reforzar actividades relacionadas a la emergencia sanitaria los uniformados pertenecen a las diferentes unidades de fuerzas armadas colaboraron en su traslado vía aérea son uniformados del grupo de operaciones especiales del grupo de intervención y rescata así como del GEMA y agentes de la judicial en total 170 entre hombres y mujeres que respondiendo a una planificación fueron distribuidos a diferentes plazas específicamente a la ciudad de Guayaquil Durán Daule y San Borondón el estado de excepción vigente en todo el país limita muchas actividades pero no todos colaboran hay puntos donde es necesario mayor presencia policial para controlar aglomeraciones que pueden convertirse en eventuales focos de contagio este personal pasa a reforzar la operatividad que se está generando en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores la crisis sanitaria no ha frenado los diferentes delitos agentes de la PJ trabajarán en ellos los servidores policiales antes de su salida fueron revisados por personal médico que apoyarán en las tareas del eje investigativo a nivel nacional las cifras de personas procesadas deja ver que no hay colaboración hay detenidos sancionados por el toque de queda conductores de motos y vehículos también sancionados mil diecisiete detenidos por incumplimiento al decreto diez diecisiete tres mil cuatrocientos veintinueve sancionados por incumplimiento al toque de queda en su primera infracción la restricción de circulación como que no deja los resultados esperados por las autoridades también tenemos tres mil cuatrocientos cincuenta y siete conductores de vehículos sancionados y de igual forma mil trescientos ocho conductores de motocicletas sancionados estamos evidenciando cifras que muchas veces son mayores inclusive a las de contagios en Quito informó Iván Casamen y como en la noticia la información es oportuna es actualizada en este momento salimos a exteriores para contactarnos con Carlos Julio Gurumendi quien se encuentra en determinado sector del norte de Guayaquil Carlos Julio adelante buenos días hola que tal Jorge televidentes amigos un fuerte abrazo muy buenos días buenos días papá Dios por permitirnos ingresar a sus hogares y estar con vida hoy día martes siete de abril estamos en el sector de las orquídeas en el norte de Guayaquil que colinda con las ciudadelas Mucholote y también Los Vergeles justamente vemos la circulación de vehículos en esta área de control por parte de miembros de las fuerzas armadas de agencia de tránsito municipal y de los policías recordamos que hoy día es siete de abril los días martes circulan cuyos vehículos terminen en la placa tres y cuatro mucha atención tres y cuatro he podido apreciar y en estos momentos ustedes amigos televidentes aprecian cómo están parando ahí ese taxi cuya placa es en vamos a verificar en cinco ¿no? en cinco gracias Martín Asensio en cinco pero ha presentado el salvoconducto respectivo igual sucede en este carro con cinco el carrito rojo donde el militar lo para para pedirle pedirle el salvoconducto respectivo tendrá que identificar tendrá que decir hacia dónde va por qué sale cuando a él no le corresponde este día salir y otra de las disposiciones dadas por las autoridades el día de ayer fue el utensilio el uso de las mascarillas vemos en este sector norte de Guayaquil que la gente está respetando eso está respetando el uso de la mascarilla así sea en los vehículos con vidrio cerrado por favor es indispensable utilizar qué tal muy buenos días las mascarillas va ahorita el agente de tránsito con la miembro de la policía nacional a constatar por qué el señor está circulando cuando hoy día no le corresponde estamos en vivo y en directo le está presentando el salvoconducto respectivo al agente de tránsito vamos a esperar que le dice el conductor por qué circula qué inconveniente tiene esto es en el sector de las orquídeas justamente en el redondel donde están los miembros de las autoridades el señor puede circular normalmente puede circular normalmente tiene algún permiso claro tiene sus salvoconductos respectivos y pueden circular perfecto hoy 3-4 exactamente 3 y 4 y aquí cómo está la situación está la situación manejable si está respetando la gente si se está respetando cuidado atrás cuidado atrás ahí perdón muchas gracias agente el miembro de la ATM aquí revisando revisando el permiso de circulación el salvoconducto el señor puede circular normalmente tiene algún inconveniente médico me decía el señor que por eso ha salido de su casa de su domicilio hacia un centro hospitalario a un doctor privado lo que sea pero tiene esa ayuda pero por favor no engañarse ni engañar a la autoridad con el salvoconducto ni por qué salir de casa hay que cumplir la disposición ese es otro vehículo termina en número 5 ahí está el señor buscando su respectivo documento para entregarle a la representante de la policía nacional quien va a verificar el por qué el señor ha salido de a circular hoy día cuando no le corresponde la placa termina en 5 ese sería el día de mañana miércoles que tendría que salir hoy solamente cuyos dígitos terminan en 3 y en 4 ese es ese es el ambiente amigos televidentes compañeros en estudios que se origina en este sector norte de Guayaquil justamente en la ciudadela las orquídeas que colinda con mucho lote y los vergenes con esta información nosotros si tienen alguna inquietud en estudios regresamos con ustedes perfecto carlos julio te agradecemos por ese reporte es lo que sucede en la ciudadela las orquídeas al norte de Guayaquil y recuerde que hoy pueden circular los vehículos con placas que terminen en 3 y 4 en 3 y 4 cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos nos vamos a un corte comercial pero de inmediato regresamos con más información en la noticia primera misión me quedo en casa por amor y no por miedo y me di cuenta de las cosas que yo me estaba perdiendo me quedo en casa ahora porque puedo pasar tiempo en familia y cuidar de los que quiero y en este tiempo que se torna tan difícil abrazo con el pensamiento aquellos que se encuentran lejos este tiempo que me abre bien los ojos y muestra lo frágil que somos en mi alma escribe esto es tiempo para soñar por amor y no por miedo con un mismo lugar donde nos una el sentimiento es tiempo para soñar por amor y no por miedo con un mismo lugar donde nos una el sentimiento de amar es tiempo para soñar por amor y no por miedo con un mismo lugar con un mismo lugar donde nos una el sentimiento es tiempo para soñar por amor y no por miedo con un mismo lugar donde nos una el sentimiento de amar de amar de amar de amar quédate en casa por amor y no por miedo me adelanté mi culpa mi culpa queridos televidentes es la emoción es la emoción de estar con ustedes así es muchas gracias por su sintonía cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos gracias por preferirnos acá en la primera emisión de la noticia gracias a esos guerreros a esas guerreras que hoy por fuerza mayor tienen que ir a trabajar y se despiertan con ánimo para llevar el alimento para llevar el pan a la mesa de su hogar por favor a utilizar mascarilla a utilizar guantes gel antibacterial y todos esos implementos todas esas medidas de prevención para hacerle frente para ponerle un alto un pare a esta pandemia a este enemigo invisible que atenta contra nosotros Adrianita ahora sí ahora sí queremos informarles que en Quevedo hoy cientos de personas se volcaron a las calles una vez que los comercios volvieron a abrir sus puertas luego del cierre del fin de semana en Babaoyo se inició el control del comercio informal con sanciones para algunos especuladores a diferencia del Quevedo sin ciudadanos en las calles que se vio el fin de semana este lunes cientos de personas se volcaron a los centros de abastos que nuevamente abrieron sus puertas pero con nuevas medidas de seguridad para adquirir sus alimentos no va a hacer falta la cédula simplemente venga póngase en orden muchos respetaron las distancias aunque no todos en los alrededores de las entidades bancarias también se observaron aglomeraciones como en el Cantón Vinces en Babaoyo luego de lo ocurrido el fin de semana en la avenida García Moreno se inició el control de los comerciantes informales y el precio de los víveres por denuncias de que estaban siendo vendidos a costos más altos como sanciones aquí en Babaoyo tenemos dos personas detenidas por especulación de precio y varias personas detenidas por incumplir el toque de queda además el GAT local fumigó locales comerciales y se socializó las medidas de bioseguridad que deben exigir a los usuarios realmente mantener la seguridad de la ciudadanía para que no se siga propagando más este círculo infeccioso sobre el tema del coronavirus desde los ríos informó Odette Camacho bueno en este caso yo si quiero felicitar a las autoridades de los ríos para evitar las especulaciones en el precio de los productos Jorge imagínate esta gente que va necesita adquirir los alimentos para su familia y que se encuentra con los precios elevados y no tiene la capacidad no tiene la liquidez monetaria para poder comprarlos a ese precio Jorge y está bien las autoridades tienen que seguir con estos operativos porque no se pueden aprovechar las personas de estos momentos de crisis por favor también un llamado a la conciencia de los vendedores así es y también se pide un poco de disciplina de orden a los usuarios vean las imágenes Adriana y amigos televidentes de las personas como se volcaron a las calles entendemos que hay desesperación por adquirir los víveres y preparar el alimento pero tampoco así recuerden que estamos batallando con este enemigo guardar el metro de distancia utilizar mascarillas y guantes para evitar la propagación y por favor a los que compren víveres lavarlos en casa con agüita y un poco de cloro y así desinfectar todo lo que compramos y que este virus no entre a nuestros hogares un aplauso a las autoridades que están haciendo respetar el precio justo el precio establecido de estos productos de la canasta básica y poner un frente a estos acaparadores a estos especuladores que sacan provecho de esta desgracia querida Adriana usted tiene más información en este momento así es siete de la mañana con treinta y dos minutos y ya vamos a hacer contacto con el ministro de transporte y obras públicas Gabriel Martínez para desarrollar una entrevista y despejar ciertas inquietudes ministro como está muy buenos días lo escuchamos muy buenos días gracias gracias por acceder a esta entrevista y quisiera iniciar preguntándole sobre la última resolución del COE que es requerir precisamente a esta cartera de estado y a la dirección de aviación civil autorizar el transporte de ciudadanos mexicanos hasta la ciudad de México como parte de una escala técnica por favor usted nos da más detalles al respecto bueno el COE ha estado autorizando y obviamente el ministerio de transporte y obras públicas la salida de extranjeros del país esto corresponde pues obviamente a una situación de reciprocidad y una situación humanitaria y una situación pragmática nosotros para la complejidad de la compleja situación que nosotros estamos enfrentando es mejor que los extranjeros que se encuentran en el país puedan regresar a sus lugares de origen a sus países y para eso nosotros hemos venido dando suficientes facilidades hasta el momento hemos sacado más de 8 mil extranjeros que han podido regresar a sus lugares de origen y lo cual pues en la práctica significa que si alguna de estas personas estaba contagiada o alguna de estas personas iba a necesitar pues algún tipo de atención médica pues lo reciba en su país y así poder disponer de los de las áreas de salud justamente para los compatriotas ecuatorianos en este momento en que estamos pues con esta situación tan grave entonces estamos continuamente aprobando todos los vuelos que vengan para poder retirar extranjeros dándoles las facilidades y eso obviamente pues corresponde también a una facilidad para retornar ecuatorianos de los otros países en donde se encuentran Ahora ministro se ha dispuesto un avión militar también para trasladar hasta Utah y traer insumos médicos que nos va a ofrecer Estados Unidos a través de una fundación ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Ya se está dando? Sí, bueno los aviones militares están funcionando justamente para temas específicos de aprovisionamiento y también específicos de traída a veces de grupos vulnerables estuvo el grupo de jóvenes manavitas chicos muy pequeños que salieron a un tema deportivo en Chile y que fueron retornados en un avión militar entonces estamos continuamente con esas operaciones y no solamente con operaciones militares sino también con operaciones privadas operaciones de aerolíneas privadas que están obviamente siendo charteadas por las diferentes embajadas y nosotros aprovechamos esa oportunidad de que cuando las chartean para sacar personas estadounidenses para sacar alemanes para sacar ingleses nosotros podamos también en el momento de arribo de esos aeropuertos poder regresar con ecuatorianos o si parten desde esos destinos que obviamente los vengan trayendo y en su reciprocidad pues obviamente que tengan todas las facilidades para que los extranjeros puedan salir del país así es y en ese sentido la aerolínea TAM y la embajada de Estados Unidos para conocimiento de la ciudadanía anunciaron que este viernes saldrán vuelos desde Quito y Guayaquil respectivamente se trata de dos vuelos hacia ese país para las personas que se quedaron debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo usted tiene alguna cifra ministro que nos pueda dar de cuántas personas han podido regresar a sus países Bueno en total de los extranjeros han salido más de 8.000 personas creo que en este momento deberíamos estar bordeando los 8.500 con las últimas operaciones que se han realizado hay el vuelo que le digo de Euro Europa que llega el día de hoy ecuatorianos han regresado por lo menos unos 1.200 han regresado todos han regresado con un orden en el cual pues ocupamos las capacidades hoteleras de Guayaquil y Quito que son los aeropuertos que se están utilizando para este menester y el procedimiento está muy claramente establecido y se cumple de la siguiente manera cuando llega el avión obviamente salud revisa los pasajeros hace una zona de triaje para poder escoger aquellos que presenten síntomas los que presenten sintomatología más fuerte pues son derivados a una casa de salud aquellos que no la presentan pues continúan hacen su proceso migratorio todos pero en el momento de la salida del aeropuerto son llevados en buses que provee la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con el sector privado obviamente con cooperativas que nos están apoyando en este sentido para trasladar en estos buses no en autos privados sino en estos buses a cada uno de los hoteles a las personas que han arribado al Ecuador de esta forma estos hoteles también quedan con un resguardo policial y podemos lograr que las personas se mantengan ciertamente hemos tenido algún tipo de inconvenientes con personas que no han deseado quedarse pero asimismo como hemos tenido inconvenientes con personas que han sido detectadas con el coronavirus y que sin embargo han salido de sus aislamientos obligatorios entonces eso es algo condenable es algo que complica no es la mayoría de personas definitivamente y por eso seguimos con el procedimiento de traer a los ecuatorianos que se encuentran afuera pero manteniendo un protocolo que permita darle seguridad a todos los ecuatorianos que se encuentran aquí en el país ahora de este grupo de ecuatorianos que han regresado a nuestro territorio usted tiene conocimiento de cuántos han dado positivo para COVID-19 maneja esa cifra no tengo la cifra no creo que sean mayores ha habido hubo en un vuelo que si llegaron algunas personas contagiadas y mira lo importante de me parece que habrán sido unas 10 personas ¿de qué país? mira lo importante que habían venido de Estados Unidos a la ciudad de Quito y que fueron y que fueron llevadas justamente a un hotel para su aislamiento y cumplieron su cuarentena dentro del hotel entonces por eso lo importante el protocolo el protocolo ha sido establecido con claridad y se ejecuta con esa rigidez y con esa rigurosidad de que ningún pasajero puede coger y llegar y de alguien ir a retirarlo los aeropuertos tienen una custodia para que no entre nadie cuando se hacen estas operaciones los choferes de cada uno de estos buses van muy bien protegidos van con sus trajes van con mascarillas van con guantes de tal forma en que haya una posibilidad de infección y lo importante también es que salud hace el triaje y con este triaje puede seleccionar y sacar aquellos pasajeros que muestran los síntomas para que obviamente reducir las posibilidades de contaminación entonces esto es un procedimiento que si bien tenemos algunas quejas por parte de algunos ecuatorianos que no quieren llegar a los hoteles y esto de aquí debemos de entender que se hace con esta rigurosidad para poder garantizar que ninguna persona probablemente contaminada vaya a estar circulando cuando lo que debe de hacer es su aislamiento y como avanzan los controles en los puntos fronterizos y también de los corredores logísticos para abastecer a las diferentes ciudades de nuestro país con productos necesarios mire los SEBAF están abiertos principalmente nuestros dos SEBAF más importantes son el de Rumichaca al norte en la provincia del Carchi el de Guaquillas al sur en la provincia del Oro la carga está trasladándose no hay migración realmente tanto el Perú como Colombia encerrado y nosotros obviamente si no hay acceso por esos lados pues no recibimos cualquier persona que llegaba hasta antes de estas restricciones era sometida a un aislamiento preventivo dentro de estas mismas provincias no podía ir a su provincia de origen sino que tenía que quedarse en la provincia donde había llegado cumpliendo su aislamiento esa carga está funcionando los corredores logísticos que hemos implementado en el COE vienen a satisfacer una demanda que lamentablemente se estaba perdiendo porque algún nivel de confusión se dio nosotros entendemos que la industria del transporte pesado ha estado permitida y el transporte de alimentos el transporte de productos exportados de medicinas todo eso está permitido de acuerdo al primer decreto y en todos los salvoconductos consecuentes pero lamentablemente ciertos servicios que son inherentes a la industria y a la cadena logística del transporte como lo son las gasolineras talleres con lubricantes expendios de llantas la misma necesidad de tener en la vía lugares de comida para que puedan alimentarse los choferes donde puedan asearse todo esto es lo que hemos garantizado a lo largo de estos corredores identificar puntos estratégicos que tienen que estar abiertos 24 horas obviamente con los cuidados del caso pero para que puedan dar servicio a los transportistas o sea no podemos pedirles que circulen si no hay capacidad para darles combustible o si no hay una vulcanizadora abierta o si no hay un lugar donde puedan asearse entonces la preocupación y lo que hemos hecho con estos corredores es a lo largo de cuatro inicialmente son cuatro los que se han establecido pero vamos a establecer más de acuerdo a la necesidad como se vaya presentando pero la idea es que hayan todos los servicios que necesita un transportista los pueda encontrar a lo largo de los corredores logísticos porque conectan sierra y costa conectan desde el sur por ejemplo Zamora Loja El Oro con Guayaquil desde Carchi hasta Guayaquil pasando por Imbabura Pichincha Tunguragua Cotopaxi perdón Tunguragua Chimborazo entonces todos estos corredores se están viendo para poder darle estos servicios y poner principalmente poner puntos de desinfección que eso es muy importante para poder garantizar de que no haya transmisión entre provincias porque pueda venir en una en un vehículo entonces al momento disculpe la interrupción ministro al momento no se ha dado ningún caso de contagios por esta vía O sea hay definitivamente hay choferes hay conductores y transportistas que se han infectado principalmente en la ciudad de Guayaquil eso es algo evidente pero lo que tenemos que entender es que son muchísimos más los que no se han contaminado y que lo importante de poder enfrentar esta situación es que si tenemos médicos enfermeras que están todos los días lidiando con pacientes contaminados pero que ellos no adquieren no se contagian es porque lo hacen con todas las seguridades del caso entonces para los transportistas lo que nosotros vamos a proveer porque entendemos que la preocupación de adquirir esta enfermedad es algo real es reconocer primero la valentía que hace el que tiene el transportista para poder recorrer y salir de su casa para que nosotros nos podamos quedar en nuestra casa pero darle todos los implementos principalmente aquellos que vienen a nuestra ciudad que es la que tiene la mayor complejidad a nivel de casos darles los trajes darles guantes darles mascarillas de las mascarillas que son un poco más potentes que son un poco más resistentes darles alcohol para que ellos puedan venir con todos los implementos a la ciudad de Guayaquil los puntos de fumigación trabajar dentro de los mismos mercados como por ejemplo el TTV aquí en Guayaquil para que se haga la fumigación ahí que ya se está realizando también de tal forma que tengan una garantía una tranquilidad y que estamos tomando todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de contagio entonces los transportistas puedan llegar esto hemos hecho esfuerzos hemos ido a Riobamba hemos hablado allá en el mercado hay obviamente un problema de desabastecimiento en el mercado de Ambato que esperamos se pueda lograr su reapertura y de esta forma garantizar que los productos de la sierra que son tan importantes para nuestro abastecimiento puedan continuar ciertamente ha habido una desexaleración pero todos estos esfuerzos que estamos haciendo es para darle la seguridad al transportista de que va a tener puntos de desinfección va a tener todos los servicios que necesita y va a poder llegar con seguridad a Guayaquil para poder retornar también con toda la salubridad del caso y darle la seguridad a la ciudadanía de que vamos a continuar abastecidos de los productos de primera necesidad también 7 de la mañana con 45 minutos gracias ministro por su intervención aquí en la noticia primera emisión gracias es momento de irnos a un corte queridos televidentes pero ya regresamos con más noticias malos televidentes gracias por preferirnos por permanecer con nosotros continuamos con el desarrollo de la información y les contamos que la construcción de dos nuevos cementerios así como la creación del fondo futuro son algunas de las propuestas que ha puesto en marcha la alcaldía de Guayaquil Cintia Viteri dio detalles sobre estas iniciativas es necesario rescatar nuestra esencia y tradición de ciudad productiva y comercial la alcaldesa de Guayaquil se manifestó y expuso sus planes frente a la pandemia que durante las últimas semanas ha afectado al país y principalmente golpeado al puerto principal redireccionar los recursos para obras las cuales se iban a ejecutar en este 2020 es uno de los puntos abordados por Cintia Viteri que haga un levantamiento de los fondos que en este año 2020 se iban a destinar en inversión a todo tipo de obra pública para reestructurar dicha planificación que priorizará solo la ejecución de obras importantes con el monto restante he dispuesto que se cree el fondo futuro un crédito enfocado para el levantamiento del sector productivo y comercial de la ciudad respecto a los cuerpos en las calles Viteri también propuso un plan para el levantamiento de los cadáveres solicité al gobierno nacional la facultad para realizar el retiro de los cadáveres de los hogares y trasladarlos a cuatro contenedores refrigerados de 40 pies cada uno colocados en hospitales de salud pública de Guayaquil y en criminalística de la policía nacional distintos lugares sean adecuados para albergar a los galenos y personas con síntomas leves del COVID-19 130 camas están siendo adecuadas en el centro de convenciones para pacientes leves también a la orden del ministerio de salud 125 camas incluyendo alimentación y transporte para los médicos y enfermeras que no quieran volver a sus hogares por temor a contagiar a sus familias también están listas y la construcción de dos cementerios es lo que también puso en marcha la alcaldesa he dispuesto también la construcción de dos cementerios uno en el suburbio es decir en el sur de la ciudad y otro en el norte en la casuarina se trata de 12 hectáreas en total donde habrán alrededor de 12 mil tumbas informó Julio César Saona hay mensajes positivos y alentadores que circulan en redes sociales y precisamente son aquellos que provienen de niños y jóvenes que desean llegar con sus frases a muchos ecuatorianos para que se queden en casa Carlos Julio Gurumendi receptó algunos videos y nos presenta el siguiente informe en redes sociales existen centenares de videos positivos por el COVID-19 veamos aquellos de jóvenes y niños quienes desean compartir con nosotros algo positivo para usted esta pandemia nos ha enseñado la importancia que tiene la vida a valorarla y a estar juntos en familia hola me llamo Juan y tengo un mensaje para ti quédate en casa por tu familia por tu salud hola soy Alejandra hoy les voy a dar un consejo quédate en casa y no te hagas nunca más y no fumes soy Camila hola soy Sofía nuestra abuelita es enfermera y no se puede quedar en su hogar así que ser responsable y quédate en casa y no te doy más para bajar y no te doy para verte y no te doy la pelita para mi papá o te ya